Pues en el conjunto de España somos líderes en mucho de las producciones. Si hablamos de cultivo de tabaco, el 93% del tabaco se produce en Extremadura. Si hablamos del tomate, prácticamente el 80% del tomate, superior al 80% se produce en Extremadura. En el sector de la ganadería o vino estamos a niveles de Castilla y León. En el sector del porcino, la calidad del porcino de Extremadura, del ibérico de Extremadura, en estas magníficas de esas que tenemos, pues ahí está, es un referente. Por lo tanto, yo creo que la importancia del sector agroalimentario en Extremadura es importante. La asignatura pendiente es la transformación en la que seguir trabajando y sobre todo también innovación, integración, hacer un campo diferente. Haber conseguido un presupuesto que no ha tenido prácticamente reducciones, ha venido igual que en el anterior periodo. Haber conseguido que se contemple la diversidad de cultivos y de producciones que tiene Extremadura en esa regionalización de la paz que ha habido en España, que a nosotros en Extremadura nos favorece. El no haberse permitido una superficie que se incrementara la superficie con derecho a ayuda, que también había sido perjudicial porque el reparto hubiera sido mucho menor. El haberse conseguido que las ayudas vayan dirigidas al que tenga cierta actividad agrícola o se dedique a la agricultura, anteriormente, con los derechos históricos, quien declarara en el 2001 o 2002, aunque no cultivara ni produjera nada, tenía derecho a cobrar ayuda simplemente por declarar superficie, lo que era muy perjudicial para los intereses del que verdaderamente se dedica a la agricultura. ¡Gracias!